¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo le va tanto tiempo? Me encuentro en un canal, en una señal que hace mucho que no visitaba, como es Metro, en otra señal que nunca había conocido, que se llama Gambling TV. Y nos vamos a encontrar con esta nueva edición, la 2011, de protagonistas del juego. ¿Quiénes son los protagonistas del juego? ¿Nosotros los que a veces jugamos? ¿O aquellos que están detrás, en los casinos, de las quinielas, de las loterías, de los bingos? ¿Qué hay detrás de toda esta industria que le da de comer a tanta gente, de la que tanto se habla, que en realidad tiene muchas cosas misteriosas, pero que acabamos de ir tratando de desentrañar? Los invito a darle la bienvenida a nuestro primer protagonista de hoy. Protagonista de hoy. Néstor Damián Cotiñola. En su entorno, lo definen como un dirigente que transitó su carrera en el PJ con un perfil bajo. Tras egresar con el título de abogado de la UBA en el año 1994, comenzó a realizar actividades de asesor en el Bloque de Concejales Justicialistas de Florida, partido de Vicente López. Luego, coordinó el Centro de Mediación Comunitaria de dicha localidad. También integró la Inspección General de Justicia de la Nación y ocupó el cargo, nada menos, que de Jefe de Gabinete de Asesores. Su buena calidad de gestión como asesor del Administrador del Hipódromo de la Plata, lo condujo a arribar en 2009 al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, organismo que explota y administra los juegos de azar en el ámbito bonaerense. Actualmente, Cotiñola ocupa el cargo de Vicepresidente de dicha institución y forma parte de la Junta Directiva de Alea, desempeñándose como Prosecretario de la Asociación. Bueno, muy bien, y aquí volvemos y estamos con... Yo voy a decir mi compañero de siempre, pero en realidad no, porque acá estaba Karin. ¿Cómo te va, Héctor? Bienvenido. Muy bien, sí, bienvenida a vos también. Bueno, muy bien, y le damos la bienvenida a nuestro primer protagonista de hoy, a Néstor Cotiñola, y vamos a hablar de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Yo siempre, lo voy a contar esto como periodista, ¿no? Siempre la vi como un ente sumamente importante que ayuda y apoya a muchísimas cosas que a lo mejor la gente no lo sabe. A mí me gustaría que, Néstor, me dijeras un poquito cuál es la función que tiene la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, porque sé que tiene una gran función social. Bueno, antes que nada, agradecerles la invitación. Sé que es el primer programa de ustedes y la verdad me llena de satisfacción que hayan pensado a mí para que participe de él. Bueno, la Lotería de la Provincia de Buenos Aires es un órgano que administra el juego de la Provincia de Buenos Aires en forma directa o indirecta. Administra salas de bingo, casinos, agencias de lotería, agencias hípicas, hipódromos. La verdad, un sinfín de entes que a través del juego que se recauda a través de ellos nosotros derivamos el dinero a los distintos organismos de la Provincia de Buenos Aires para que se hagan acciones sociales a favor de los habitantes de la provincia. Siempre se habla, cuando uno habla del juego, a mí se me ocurre pensar en diversión. La imagen que me aparece es, me voy de vacaciones, me voy al casino, juego unas fichitas. Pero hay otra gente que esto va mucho más allá de unos días de vacaciones y que realmente termina como muy enganchada dentro del juego. Yo digo que cualquiera de los vicios es malo. Fumar mucho, tomar mucho, jugar mucho, trabajar mucho. ¿Cómo se trabaja en esa área? Mirá, nosotros tomamos al juego como un entretenimiento, no como un vicio. De hecho, las salas que se encuentran en la Provincia de Buenos Aires no solamente tenés máquinas para jugar o mesas para jugar, sino que se brindan espectáculos también. Exactamente. Y para aquellas personas que quizás se van un poquito de la raya y deciden quizás auto excluirse de lo que son las salas de juego, nosotros tenemos funcionando en la Provincia de Buenos Aires un programa que se le llama Programa de Prevención de la Udopatía o Adicción al Juego a través de nueve centros que están diseminados por todo lo que es el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Casualmente hemos inaugurado dos en los últimos dos meses, uno en la ciudad de Erecochea y otro en la ciudad de Bahía Blanca. Estos centros están coordinados por la doctora Julieta Cae, que es la coordinadora del programa, y donde aquellas personas que consideran que ya no pueden asistir más a sala de juego porque ya afecta la salud de ellos, tienen la posibilidad de auto excluirse presentándose en cualquiera de estos centros donde van a ser atendidos por profesionales que dependen del Instituto Provincial de la Udopatía y Casino de la Provincia. Vos sabés Silvita que todo el tema de lo que es el juego responsable, la gran diferencia que hay con otras adicciones es que precisamente el Estado en esto está detrás. Hay centros donde se puede llegar a usar y utilizar, están abiertos, como dijo Néstor. ¿Cuántos son Néstor? En la Provincia de Buenos Aires tenemos nueve. Nueve. Hemos inaugurado en Bahía Blanca hace un mes. Sí, bueno, y aparte, bueno, cada sala de juego, aparte tiene su programa de juego responsable también. Así que, digamos, está... Yo siempre hago un comentario a esto que es, digamos, un poco cómico y un poco llevado, digamos, de los pelos, pero en realidad, digamos, nadie piensa hoy en notas adicciones tan severas como las que se está pensando en el juego, digamos. Cuando en realidad, primero los porcentajes son mínimos, ¿sí? Y después que, bueno, que como yo digo, como toda industria, obviamente que tiene su par de contaminación, pero esta industria, a diferencia de las otras, tiene la parte de prevención también. Yo creo que eso es sumamente importante. Además, creo que hay que hacer mucho en campié en la función social que cumple la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Y me gustaría... Estaba leyendo la revista Contacto, creo que el último número que salió, y ahí hablaba, por ejemplo, de la equinoterapia. Y me encantaría, Néstor, que me contarás un poquito más qué otras cosas, porque sé que están mucho dentro del deporte. Creo que hay subvenciones importantes con las que cuentan muchísimas acciones que se hacen dentro de la provincia y que tienen que ver con Lotería. Sí, en realidad, Lotería trata de apoyar todo lo que es cultura, deporte, entretenimiento. Si querés, te puedo contar lo que hemos hecho durante el verano en la Costa Atlántica, apoyando todo lo que fueron clínicas de tenis, clínicas de hockey, clínicas de fútbol, recitales, un sinfín de actividades apoyadas, quizás, con aquel dinero que proviene del juego legal. Lo que nosotros le pedimos a la gente que juegue legal, porque todo aquel dinero que proviene del juego legal vuelve a la población de la provincia de Buenos Aires a través de distintas actividades. Lo que vos me decías de la equinoterapia, hemos inaugurado el año pasado conjuntamente con el presidente del instituto, Jorge Rodríguez, un hombre, la verdad, impecable, de vasta trayectoria en lo que es el juego, el centro de equinoterapia en el hipódromo de La Plata, donde a través de los animales, a través de los caballos, tratamos de ayudar a aquellas personas con capacidades diferentes, como le llamamos hoy, a aquellas personas que quizás tienen algún problemita de salud. Y la verdad, con los animales se sienten a gusto. La verdad, ha sido un éxito eso tan rotundo que los distintos intendentes de la provincia de Buenos Aires nos piden, por favor, que inauguremos más centros en los que es la provincia de Buenos Aires. Vos recién me dejaste picando algo. Dijiste el juego legal. ¿Hay un juego ilegal? Sí, hay juego ilegal. ¿Qué hay? ¿Qué hay ilegal? Están hablando con una neófita. Yo, en realidad, no sé mucho de juego. ¿Qué hay? Roletas clandestinas, quinieras clandestinas... Todos los juegos que no se jueguen en las agencias oficiales de loterías son juegos ilegales. Es así de sencillo. Los únicos lugares para... Bueno, a no ser que sean los hipódromos, ¿no? Digamos, los lugares de juego. O los casinos, o los bingos, digamos. Pero todo lo que tenga que ver con juegos... Con apuestas clandestinas, en realidad. Con apuestas clandestinas, claro. Se puede jugar al póker por dinero, en un club, en un barrio... Eso es clandestino. ¿Eso es ilegal? Si se juega por dinero, sí. Ah, ¿un truco no? No, un truco no. Un truco no, porque por lo general el truco, digamos, es otro tipo. Pero no, si todo lo que no recaude el Estado, digamos, hablamos de juego ilegal. Y eso es muy importante, lo que hablaba antes Néstor y lo que estaba comentando a vos y que estaban charlando del tema que yo escuchaba, de todas las actividades que tiene la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, que si bien tiene que ver con todo lo que dijo Néstor, digamos, que tiene que ver con todo lo que se hizo este verano, por ejemplo, en la acción que se hizo hacia la población, también existe otro tipo de acciones que es todo lo que va derivado a lo que son los municipios, a lo que es la salud, a lo que es la acción social, a lo que es la educación. Y esto pasa como no pasa, digamos, en ninguna otra actividad también, que realmente está hoy con la ventaja de tener internet y realmente que se usa muy bien para esto. Uno puede, digamos, consultar todos los meses cuál fue la recaudación y cuánto se derivó a cada uno de estos entes de transferencia, digamos, del beneficio de los jueces. Sí, 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 sí. Es el que le ponen a la página y ellos dicen, educación fue tanto dinero, se recaudó tanto eso. Yo creo que esto es sumamente importante porque a los argentinos siempre nos ha costado muchísimo llegar a la información, por lo menos a los periodistas, a la información que estamos buscando. Entonces creo que realmente uno saber qué pasó, qué está pasando con el dinero que entregó en una sala de juego o en un hipódromo o lo que sea, creo que es sumamente importante y habla de una transparencia bastante importante para saber qué se hace con los fondos públicos. Sí, y ni que hablar, Silvia, como lo comentaba Héctor hace un ratito, todas aquellas familias que viven el juego. Y mira, a eso iba, tenía miedo de ponerte un poco en un brete porque te iba a decir, ¿tenemos idea de cuántas personas dependen de la industria del juego? Mira, nosotros participamos como provincia de Buenos Aires de lo que es Alea, Alea para hacerte lo simple, es la Federación Argentina de Loterías Estatales. Hemos hecho un mapa del juego y hemos determinado que alrededor de 300.000 personas viven de lo que es el juego, ya sea aquella persona que limpia un casino, aquella persona que es un grupillo, aquella persona que tiene una agencia de lotería y eso sumale todas las familias que tienen alrededor. Hay una gran estadística también respecto del turf, esto me lo enseño siempre Jorge Rodríguez, el presidente, que lo vuelvo a nombrar. Sí, hay muchísimas. Bueno, ahora siento admiración por él, he aprendido mucho con él. Yo no vengo del ámbito del juego y la verdad trabajar con él es un placer, el turf. Hace unos años se sancionó la ley del turf. La ley del turf trajo como consecuencia ayudar a todas las personas que están relacionadas con el turf, ya sea gremios, hipódromos, choque, variadores, profesionales. Hay una estadística que dice que de cada caballo que existe en la República Argentina viven siete personas. Así que imaginate si no posáramos el turf. La verdad que conocer esos números es realmente... Yo me sorprendí también cuando tomé conocimiento de ello. Es una industria que como yo siempre digo, mueve tanta cantidad de artículos, tanta cantidad... Vos pensás desde una fichita de plástico a todo un edificio cinco estrellas, digamos, todo lo que va por el medio más la capacidad... Porque esto es, digamos, lo que realmente mueve la industria en cuanto a lo que es personal que trabaja dentro de la industria. Pero al margen, el tipo que está construyendo un casino, el tipo que está haciendo un tablero para un... El que está armando todo esto. Todo esto es parte de la industria también. Es realmente algo que es sorprendente y a los que estamos hace muchos años en esto, no dejamos de decirlo porque cuando a mí me preguntan, inclusive, no sé, gente joven y demás, pero ¿cómo? Pero el juego... A ver, decime en esta mesa y yo te digo si depende o no va al juego esto. Y un vaso, y bueno, imagínate cuántos vasos hay en las empresas de gastronomía que trabajan dentro de los casinos, bingos y demás. Un café, imagínate cuánto... Un vaso de... Imagínate cuánto se mueve todo esto. Al margen de todo lo que se mueva como estadística y lo que tenga que ver en relación directa con el juego, todo lo que tiene que ver con lo que hay en el entorno. Sí, sí. Bueno, esto que estamos haciendo acá en Protagonistas del Juego es esto. Estamos desmenuzando a ver quiénes son estos protagonistas, cómo es esta industria tan misteriosa que tanto nos divierte muchas veces. Ahora vamos a la pausa y enseguida volvemos. Divertite a lo grande. Quédate en Entre Ríos y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!